El culpable de todo, el culpable de todo, hay que distinguir responsabilidad de culpabilidad, pero vamos, el culpable siempre es el gobierno, porque para eso es el gobierno. Pero bueno, tiene muy mala pinta esto, la verdad, tiene una pinta de una maquinaria que se está agripando, la deuda, yo creo, estáis hablando del 120, yo creo que se acerca más al 130% del PIB, si metes todo lo que hay en los cajones y demás, incontencioso, y ahora las plusvalías municipales y todo lo que tienen que meter en el cajón, pues son, yo creo que estamos en 130% del PIB de deuda. La situación no es buena, la situación yo creo que es de gripado y veremos qué pasa. ¿De aquí cómo se sale? Pues hay dos fórmulas, una, esperar que el maná europeo y más deuda y más dinero público resuelva esto, lo cual jamás lo ha hecho, quitando la crisis del 27 con el keynesianismo, a partir de ahí, muy difícil, y yo creo que lo que hay que ir es pedirle al gobierno que desregularice, por eso le digo que es culpable o responsable, tiene que desregularizar para dejar a la sociedad española, que es muy talentosa y que tiene muchas ganas de trabajar y de ponerse en marcha, para que empiece a generar nuevos nichos de productividad y económicos, pero es que si no esto tiene muy mala pinta, aquí es todo, se va a arreglar todo con dinero, pues es que se está acabando, es que esto ya es lo que decía la señora Thatcher, que el socialismo se acaba cuando se acaba el dinero público, pues esto se está acabando a marchas forzadas y yo creo que todas las noticias son malas. El desabastecimiento, pues hombre, yo creo que los sistemas logísticos están tocados, pero bueno, pues habrá que acostumbrarse a, en vez de tener 300 marcas de Ginebra, que creo que es la que tiene más problemas ahora, pues me ver un poco, centrar un poco la oferta, pero bueno, en eso a mí me preocupa menos, porque yo he vivido, de oídas, pero tengo gente allí, la crisis de desabastecimiento en el Reino Unido, y bueno, pues fue una cosa bastante coyuntural.